Vamos con las noticias a esta hora porque siguen al alza los casos, los contagios de COVID-19 en el estado de Puebla. Este miércoles se reportaron 209 casos más en nuestra entidad, con lo que ya suman 43,194 que han contraído la enfermedad del COVID-19 desde que estalló la pandemia. En este momento hay 498 pacientes hospitalizados, 80 se encuentran en una condición de salud grave. En las últimas horas han fallecido 15 personas más, por lo que Puebla ha alcanzado los 5,479 casos. En particular, esta mañana el gobernador del estado externó su preocupación porque del total de contagios registrados en el último informe, 144, 154 corrijo, corresponden a la capital de Puebla. Si en Puebla capital, si en la zona metropolitana la gente no vuelve a guardar distancia, si la gente no usa de manera adecuada y responsable el cubrebocas, la capital de Puebla, la zona metropolitana podría volverse el acabose en materia de pandemia para el estado de Puebla, si hay preocupación justamente este día por este tema. La capital nos puede llevar a condiciones de crisis, pero nadie entiende, nadie quiere entender, nadie quiere consolidar, nadie quiere disciplinarse. Y las autoridades municipales de Puebla, no existe ese problema para ellos.